Con el ánimo de estrechar los vínculos entre la red de corresponsales desplegada en España y los responsables de comunicación de las embajadas y de instituciones nacionales e internacionales, Casa de América celebró por tercer año consecutivo el Encuentro Anual de Corresponsales y Agregados de Prensa Iberoamericanos. Las palabras inaugurales de esta edición dedicada a analizar los retos del periodismo económico estuvieron a cargo de Santiago Miralles, director general de la Casa de América, Carmen Martínez de Castro, secretaria de Estado de Comunicación y Vicepresidencia de Gobierno y Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, quienes resaltaron la importancia de los periodistas para la difusión y comprensión de las informaciones financieras y económicas por parte de la población. Bueno, a mí me parece fundamental, la verdad. En primer lugar, porque muchas veces los economistas no somos los mejores comunicadores, ¿no? Mucho de lo que decimos hay que traducirlo. Y la gente está cada vez más interesada en las noticias económicas y se da cuenta de cuánto eso le afecta, pues su vida diaria y su vida personal. Y por tanto, tenemos que hacer un mayor esfuerzo, ¿no? De comunicar mejor las noticias económicas. Y yo no creo que lo podamos hacer solo desde los economistas. Tenemos que hacerlo a través de los periodistas, de los agregados de prensa, de los analistas que puedan traducir eso. Durante el encuentro, se celebraron dos mesas redondas donde distintos periodistas económicos debatieron acerca de los principales retos que exige el ejercicio de esta especialización. Entre los problemas más frecuentes, los ponentes señalaron la falta de transparencia y fluidez de las instituciones, los inconvenientes creados por el auge de las redes sociales y la necesidad de usar un lenguaje profesional, pero llano, que pueda ser entendido por el público menos experto. Claro, por ejemplo, mi propia mamá, ¿no? Que no, ella no sabe nada de nada, pero no está en el mundo financiero, ¿no? Entonces, a veces cuando estoy escribiendo, pienso en ella, ¿no? Es como quiero que ella entienda, porque como ella hay miles de lectores. Poder traducir creo que es más agradable para el lector y también es nuestro trabajo como periodistas. A veces hay pequeños roces porque la institución quiere controlar un poco más y al periodista le gustaría sacar cosas que no son públicas o que a la institución no le apetece que haya publicidad, ¿no? Entonces, eso siempre es un poco un tira y afloja, pero yo creo que se tiene que enmarcar en una relación de fluidez, más que incluso de transparencia. Es casi un tópico decir que el mundo de las noticias es cada vez más competitivo, pero no deja de ser verdad, y principalmente por el auge de Twitter. Y sí que es verdad que es un fuente de información, pero la diferencia entre Twitter y las redes sociales y los medios tradicionales, digamos, es que no hay filtros en Twitter. Diversos corresponsales de medios latinoamericanos presentes en el evento aprovecharon para contar algunas de las experiencias vividas durante sus años de trabajo desde España y expusieron cuáles han sido las dificultades que han tenido que superar al realizar sus labores informativas. Si bien es cierto que en algunas fuentes informativas, algunas materias de información, estamos en la misma situación que los reporteros locales, hay otras en las que no. Esto se debe en ocasiones a la actitud o a la necesidad que tiene una fuente informativa, un gabinete de comunicación de llegar o no al continente americano. Es decir, ¿les interesa a ellos que sus trabajos, que sus acciones, que sus declaraciones se conozcan de aquel lado del mundo? Creo que ahí está la cuestión. Yo llevo dos años de aquí y ha sido duro. O sea, hacerse conocer, pese a que yo considero que trabajo para un medio bastante grande en América Latina, me ha costado, me ha costado bastante, pero es algo que es parte del trajín periodístico de todos los días, el conseguir que tu medio sea conocido más de lo que ya era para que eso te permita abrir puertas. La conferencia de clausura fue realizada por Aminda Marquez, directora del periódico Miami Herald, quien habló sobre el crecimiento de los hispanos en los medios de comunicación estadounidenses. La cubana, primera hispana en ocupar el cargo, destacó como tanto el medio que dirige, como otros de la misma empresa, históricamente han dado una gran importancia a este grupo étnico. Mi contraparte hoy en día en el nuevo Herald, Miriam Marquez, es cubana y al igual la directora general de ambos periódicos, Alexandra Villoc. Y nuestras salas de redacción están entre las más diversas de cualquier periódico grande en todo el país. Hoy tenemos reporteros que hablan español, creol, francés, portugués, quienes tienen lazos con Cuba, Colombia, Haití, Puerto Rico, España, Trinidad y Venezuela, por solo nombrarles unos cuantos. Y como le digo, en el nuevo Herald, pues, es 100% hispano. El tercer encuentro anual de corresponsales y agregados de prensa iberoamericanos se llevó a cabo en la Sala Embajadores Rubén Darío de Casa de América y contó con el patrocinio de la Universidad de La Rioja.